¡Vamos! ¡A la final! Demasias duro pero inteligente, por parte, ustedes. Bueno, muchas gracias, buenas tardes. Fue un partido difícil, empezamos perdiendo 2-0, no pensamos que íbamos a aguantarlo. Pero hacía el fútbol y hacía el fútbol. Había que ser inteligente, como te decía, porque los espacios se podían crear. Sí, la verdad que sí, lo aprovechamos con la expulsión de ellos, uno más, y bueno, sacarlo adelante, gracias a Dios, y entró el aplauso. Así que, salgan a la gente con el apoyo, y muchas gracias. ¿Es cerca del más lindo partido del torneo? Sí, 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 es muy emocionante, y la final, gracias a Dios, con los más.